en el centro de Monterrey. Gaby Lozoya, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gaborio? Qué gusto saludarte. Un ambiente muy húmedo al que tuvimos el día de hoy por las condiciones de cielo que estuvieron parcialmente nubladas. Y es que sigue entrando humedad tanto del Golfo de México como del Océano Pacífico aquí a la región del noreste. Es por ello que tenemos el pronóstico todavía de precipitaciones y condiciones de cielo nubladas, además de la humedad en el ambiente. Esto se debe por la onda tropical número 5, que de momento se localiza extendida desde el centro hacia el occidente de nuestro país y continúa avanzando. Además, tenemos el canal de baja presión extendido desde el noroeste del país hacia el centro de la República Mexicana. Es por ello que se mantiene la probabilidad de precipitaciones para esta semana, para el fin de semana y para inicios de la próxima semana. Ahora no estamos hablando de lluvias fuertes, de lluvias intensas, de lluvias dispersas, aisladas y con la posibilidad que sea un 50% aproximadamente. Así es, hay un 50% de probabilidad de precipitaciones para el estado de Nuevo León y tenemos también probabilidad de tormentas, pero para todo el noreste del país. Muy bien, Gaby. Adelante con toda la información. Gaby Lozoya. Gracias, Gregorio. De momento aquí en el centro de la ciudad, la temperatura 29 grados centígrados. Tenemos vientos del suroeste ligeros a 16 kilómetros por hora. La humedad se mantiene elevada con el 66% y la presión atmosférica marcando 1.009 milibares. Mientras tanto, para el día de mañana, jueves, nos espera un cielo parcialmente nublada. Se mantiene probabilidad de precipitaciones con tormentas eléctricas. El valor mínimo será de 23 grados y la temperatura máxima llegará a alcanzar los 32 grados centígrados. Viernes, sábado, domingo y la próxima semana continuaremos con condiciones de cielo parcialmente nublada. Seguirá también vigente la probabilidad de precipitaciones. Los valores de temperatura mínimos oscilando entre 22 y 23 grados. Máximas entre los 32 hasta alcanzar los 36 grados centígrados. A partir del día martes se despeja el cielo. Si acaso observaremos una ligera capa de nubosidad, la temperatura seguirá en aumento. Máxima de 36 a la sombra mínima de 22 por el transcurso de la mañana. La salida del sol para mañana la tendremos a las 6 con 52 nuevamente. La apuesta 8 con 34. Esto nos dará un total de luz solar de 13 horas con 42 minutos. Y nuestra próxima fase lunar dará cambio este viernes 27 de junio a las 3 de la mañana con 8 minutos a luna nueva. Hasta aquí con los avances del pronóstico del tiempo. Los espero más adelante con más información.